Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación. Vamos a hablar de un tema muy importante que es a modo informativo, para que la gente pueda saber cómo tiene que hacer para reservar sus turnos, para sacar turnos, para acceder a los distintos servicios, los horarios, cómo se deben gestionar para evitar también el colapso de pacientes aquí en el lugar y para trabajar de una manera ordenada. Vamos a hablar primeramente con el Dr. Jorge Ayala, luego con la licenciada Nelly Candia, que nos van a estar comentando un poco al respecto. Hola, doctor, ¿cómo estamos? Bien, buen día para toda la audiencia, también para ustedes, acá en compañía de nuestra jefa de vía estadística y admisión hospitalaria, la licenciada Nelly Candia, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un sistema de agendamiento que es por orden de llegada. Nosotros tenemos consultorios de especialidades médicas, subespecialidades médicas en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, y esos turnos son agendados de forma secuencial, de acuerdo también a la disponibilidad que tenemos de la cantidad de profesionales que están atendiendo. Hay especialidades médicas en las cuales hay más cantidad de médicos atendiendo, y otras especialidades que justamente por la poca cantidad de especialistas en dichas especialidades, hay menos turnos, ¿verdad? Eso es así en todos lados. Especialidades clínicas, especialidades quirúrgicas, ginecostétricas, pediátricas, y las especialidades de ellas también, ¿verdad? Y el sistema que utilizamos para dicho agendamiento es por turno, por orden de llegada. Nosotros encontramos que ese es el mejor mecanismo que nos sirve a nosotros como hospital, debido a que tenemos muchos pacientes que son del interior del departamento, los cuales si diésemos todos turnos telefónicos, pacientes que vienen llegando al hospital no tendrían lugar. Hay otros hospitales de la región que implementaron otro sistema, y se encontraron con estas mismas dificultades. Nosotros también en un momento tratamos de implementar que vengan sobre turno, pero hay muchos turnos falsos, turnos que son quitados, ¿verdad? Y que los pacientes dejan sin uso y quedan huecos dentro de ellos, que no son utilizados por gente que falta y no avisa. Entonces nosotros queremos ir sobre seguro para optimizar los turnos, pacientes que están acá y que ya vienen como para que queden para su consulta. En ese sentido también hay que mencionar que hay una forma de trabajo coordinada con la USF de todo el departamento, en los cuales se gestionan ciertos turnos a través de esa USF, y con el sistema de admisión, eso se puede coordinar unos turnos por semana, por día, por semana, para que vengan de forma coordinada de los distintos distritos para el hospital, ¿verdad? En línea general, ese es el sistema de manejo. Le quiero pasar acá la palabra también a la licenciada para que él nos dé más detalles de eso. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo tiene que hacer entonces una persona que quiere acceder a un servicio o sacar un turno? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, de lunes a viernes la ventanilla está habilitada a partir de las 5, 5 y cuarto de la mañana. Los muchachos entran a las 5, mientras prenden las luces, prenden el televisor para el llamado, prenden la computadora, mientras a esos 5 y cuarto, a más tardar, ya empiezan con los turnos. Y todo es en el día, por orden de llegada, como dijo el doctor, se deja una cantidad muy poquitita para la gente de lejos, y a veces algunos pacientes internados que también necesitan una interconsulta, entonces eso se le aparta para esos pacientes, pero de 10 o 15, 2 es lo que se deja, y así nos manejamos. Ahora, en cuanto a los cupos, ¿cuántos cupos aproximadamente por día hay para hacer? Y depende de cada especialidad, y depende de cuánto tiempo esté el doctor, porque es la carga horaria de ellos lo que maneja la cantidad de pacientes que atienden también. Y clínico, pediatría, por ejemplo, siempre hay abundante, más los especialistas que no están todos los días, son los que atienden menos. O sea, la gente de encarnación... Es un poquito más difícil, pero siempre hay. La gente de encarnación, acudir directamente, y las personas que son de otros distritos, ¿cómo tienen que hacer? Acudir a su centro de salud local. Sí, exactamente, a su centro de salud, con su licenciada o el doctor mismo, se comunica con la gente de la séptima, los encargados de los APS, y ellos nos piden los turnos, nos dicen, ¿para qué fecha hay? Para tal especialista, entonces ya viene con su turno reservado el paciente. Pero solamente hacemos esos casos con la gente que viene de lejos, los de acá, más difícil. O sea, la gente de encarnación directamente acudir a partir de las 5 y media de la mañana, aproximadamente 5, 5 y media, que serán los turnos sobre llegada. Y los pacientes del interior de otros distritos de Itapúa, directamente coordinar con el centro de salud. Así mismo, sí. Nosotros lo que queremos es garantizar que no venga un día que no está el especialista que quiere consultar, porque si está, bueno, se agenda ya sea para la mañana o para la tarde, y con eso se salva, ¿verdad? Pero el gran inconveniente es que venga queriendo consultar con un especialista al cual ese día no está. Entonces, eso sí ya es insalvable y va a ser una pérdida de tiempo para el paciente. Eso es lo que queremos coordinar. Justamente la USF también puede acceder a la cartera de servicio para poder eso orientar a su usuario para que vengan en un día en el cual pueda encontrarle a dicho médico, ¿verdad? Y lo que mencionó la licenciada en el sentido de que los turnos no son para todos los especialistas en la misma cantidad, de acuerdo a la complejidad que tenga cada especialidad. Hay algunas consultas que duran más tiempo, otras que menos. Nosotros tenemos acá muchas especialidades que los turnos son limitados porque psiquiatría, la parte de oftalmología o que tienen estudios dentro de la consulta, entonces esos son más limitados la cantidad de cupos para poder optimizar el turno y garantizar la calidad. Muchas gracias, doctor Mio. A la hora. Gracias, licenciado. Bueno, de esta manera queda bien aclarado cómo van a estar trabajando o cómo están trabajando con respecto a los turnos, bien entendido y claro, para poder optimizar los recursos, optimizar el tiempo y por sobre todo que cada paciente tenga la atención que necesita. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!